Por buen camino, estamos trabajando un día con bien para llegar al 100 al día sábado. Tengo Marcelo, que ves a deportes. ¿Cómo te deshisto y despertaste y no saliste de plantilla? Me está todo escuchando en la tele y me diría... Ya te había probado. Bueno, ya después de un rato de haber trabajado con Francisco Geno, ¿qué tanta diferencia, sobre todo desde su llegada, que nos lo conocían, a este momento? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto de positivo le has notado en este momento? No, pues yo creo que muchas cosas. Yo creo que todavía nos falta, hemos trabajado, estamos asimilando lo que él quiere. Yo creo que ha sido muy bien. Yo creo que estamos asimilando poco a poco el trabajo. Yo creo que el equipo lo va comprendiendo y va haciendo las cosas que nos pide el técnico. Creo que va formando un gran equipo y haciendo las cosas bien. ¿Por qué la afición de Cruz Azul se puede volver a volver y a volver a ilusionar con este Cruz Azul? ¿Por qué? Cinco torneos sin entrar a la lequilla. Un equipo con demasiados, así bajos, más bajos, sin o menos. ¿Por qué hoy sí la gente se tiene que volver y volver a volver a ilusionar? Bueno, lo pasado había quedado atrás Pues malo, todos sabemos Yo creo que estamos muy presentes Estamos trabajando para que la gente Se ilusione nuevamente Y estamos empezando en partidos No en partidos, sino trabajando día a día Ahora sí que dando a tope Te digo, como le comenté a tu compañero Estamos trabajando al 100 Nos están metiendo para todo Para estar al 100 Y te digo que hay que ilusionar Primero que nada ganando los partidos amistosos Es partido tras partido Creo que estamos enfocados al primer partido Y sabemos que tenemos un gran plantel Y los primeros vamos a tener un buen torneo ¿Quién tiene que ser más convencido? ¿La afición o al interior del club? Hay que partir de una base de esos temas Una ley de vida ¿Quién tiene que ser más convencido? ¿Usted? ¿Para poder ser vincido hacia la tribuna? ¿Hacia el mismo cuerpo técnico? Que parece la que hoy viene con una mentalidad Y una filosofía de tener fútbol Pero también depende quizá de lo que estábamos acostumbrados No, te digo convencidos Nosotros somos los que trabajamos día con día No estamos convencidos Haciendo las cosas así Trabajando fuerte Y te digo que estamos convencidos Y haciendo las cosas bien en la caja Vamos a demostrar a la gente Y pues por obvio La gente se va a empezar a ilusionar Pero primero tenemos que partir de nosotros Aquí trabajando día con día Y el primer partido que se viene Hola, hola José Luis Gutiérrez Vamos a preguntarte ¿Qué de diferente tiene este técnico A los otros que han tenido? O sea, hoy ¿Qué características va a tener este Cruz Azul Dentro del terreno? ¿Vas a un equipo muy agarrido? Agresivo Muy especulador ¿Qué características van a tener con el otro técnico? Te pudiera decir uno o dos mucho Y ya lo van a ver poco a poco Pero el técnico Que es intenso En todas las líneas Que corramos todos No nada más uno Ahora sí que los once Los que estemos en la cancha Correr al parejo Y correr siempre Yo creo que va a ser Un equipo intenso Perdón Y agarrido Y que vamos a tener Muy buen juego ¿Y ustedes cómo toman Sus declaraciones En el sentido de que habla De que este equipo es grande Pero que el club O los jugadores Que han estado en los últimos tiempos Se ha perdido esa jerarquía? O sea, ¿sí han perdido Esa jerarquía Ustedes en estos últimos torneos? Yo pienso Cruz Azul es un club grande Y todos lo sabemos Simplemente que No han venido dándose Los resultados Que todo el mundo espera Yo creo que Por ahí Por esa razón Pero Cruz Azul es grande Simplemente que No lo hemos demostrado Últimamente en estos torneos Que hemos calificado Y por obvio Hay que trabajar en este torneo Para demostrar que Cruz Azul Es de los grandes Y que debe estar arriba ¿Qué tal? De ser a Richard Barnier De Foxport Preguntarte tu opinión Sobre el trato Que has tenido Con los esfuerzos Que han llegado Cruz Azul La nueva gente Que se está metiendo Para el doctor En 2017 ¿Cómo los percibes? ¿Cómo han trabajado con ellos? No, pues bien Yo creo que Desde el primer momento Que llegaron Están comprometidos Y te digo Trabajando igual que todos Aunque hayan estado parados Perdón Ellos están trabajando Y están comprometidos Con el equipo Y al 100% Como todos ¿Qué tan lastimados Están los prestigios? Lastimados El prestigio Pues no te Estamos No sé No lastimados Y no te Perdidos O ordenados Pero la cuestión No sé La palabra exacta En vez de ¿Sociar el prestigio? No, no, no No te puedo decir eso No tengo la palabra Conreta Porque después Acá los medios Dicen una cosa No, por eso No tengo la palabra exacta Por eso Le estoy aclarando Antes de que Por ahí Dicen una cosa Y ustedes dicen una Para extender Las cosas que Ni alcanza ¿Pero cómo está Entonces el prestigio? Ahorita te digo Estamos Lo pasado ya pasó Estamos aquí En el presente Y vamos a trabajar Para cambiar Todo lo malo Y demostrar Te digo Que Cruz Azul es grande Y primero te digo Es partido tras partido Para demostrar a la gente Y volver a ilusionarlo ¿Y qué tan sólidos Están presentes todos? Hoy estamos Muy sólidos Muy fuertes Trabajando al 100 Y sabemos el reto Que se viene Y te digo Vamos a demostrarlo En la cancha No con palabras Para que las palabras Que te digan bien Te digo Hay que mostrarlo Con hechos Ahí en el rectángulo verde Te sientes Escuchas Te sientes Más seguro No sé si es la palabra correcta Pero más seguro O más motivado Quizás Que la temporada pasada Donde No te tenían Tanto en cuenta Ha sido inconsistente Por diferentes situaciones Ahora todo parece Inplicar Sobre todo Por los partidos De preparación Que hay mayor Si no hubiera Con respecto A lo que vas a aportar ¿No? Simplemente Por ahí En las campañas pasadas La verdad no tuve Por ahí un rato Pero con El señor Tomás No tuve la oportunidad De demostrar ¿Me entiendes? Tuve muy poco Y te digo Estaba comprometido siempre Simplemente que no había La oportunidad Y ahorita te digo Hay oportunidad para todos El que esté mejor El que trabaje mejor Para jugar Y creo que Cada uno está haciendo El trabajo Y eso va a ser De bien para el equipo Porque Que lo que seamos 24 Estemos trabajando al 100 Creo que va a haber Una competitividad Muy importante Y que el que entre O el que salga Va a estar a tope Para estar el equipo Al 100 ¿Hay mayor confianza De parte de ese cuerpo técnico Comparado al anterior Respecto a tu forma de jugar? La verdad que si hay confianza Para todos No nada más para mí Yo creo que Para todos hay confianza Es simplemente aprovecharla Y disfrutar el momento Perdón Richard, buenas tardes Soy el señor Presidente de Claros Sports Un poquito Con lo que te preguntaba Paco Es difícil transmitir A la gente Lo que ustedes sienten Y reconocer Que el equipo Ha dejado de hacer cosas Que no ha alcanzado Una liguilla Y que ellos se sienten Y ustedes también Se sienten Quizá frustrados Por no lograr Ese objetivo principal Que primero Es llegar a la liguilla Si te digo No, no Simplemente sabemos Lo que no hemos hecho No hemos calificado No nada de eso Te digo Nosotros hemos hecho Buenos torneos Y te digo Eso ya quedó atrás Hablar otra vez De lo mismo Simplemente estamos Hoy acá en el presente Y te digo A trabajar Y te digo A demostrar Partido tras partido Porque vamos a cambiar A ser mejor ¿Qué hay que poner? Más corazón Más control ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer? Es de todo un poquito Me entienden Yo creo que por ahí Te digo Ya lo pasado Es trabajar Y nuevamente Dios Tenemos un buen equipo Yo sé que vamos a hacer bien Las cosas Y se viene un gran torneo Para el proyecto Richard Buenas tardes Hablando Que está en el servicio Formativo en deportes Para representar La primera Hace rato decías Que el equipo es grande Pero Los equipos grandes Se hacen con el equipo Y el equipo azul Ha dejado de ser grande Por no cumplir Con esos objetivos Con esos objetivos Que son los últimos torneos Sí te digo Como tú y yo Para mí Croazul es grande Si me lo preguntas A todos los juguetes Yo lo que quieras Es grande Simplemente que no Han venido haciendo Los resultados Que debería de dar En los torneos Que hayamos calificado Un peleador de la liguilla Y yo entiendo Esa parte Pero para mí Es grande Simplemente que No Decimos Que dos años No lo hemos demostrado Como debe ser Un equipo grande Y ya Para llegar A esos objetivos ¿Qué tiene que ser El flujo Que siempre se habla Lo mismo Cada temporada Que hoy salimos Hoy vamos a Demostrar Lo de torno a cancha Y no No se hace Y la gente Se quiere otra vez Construirá Yo entiendo Y te entiendo A donde vas Pero te digo Yo como jugador Cuando me ha tocado Me entrego en la cancha Sea para bien Para mal Siempre salgo al 100% De que me entregué En la cancha Y hice lo que yo pude Pero entiendo Lo que tú dices Pero te digo Estamos hoy Estamos trabajando Para olvidar Esas malas rachas Y encaminándonos A un nuevo camino Para salir adelante De esta mala racha Que teníamos Oye Richard ¿Ha innovado De alguna manera Paco Gémez En la pretemporada En sus entrenamientos Digo Seguramente has tenido Muchos entrenadores En tu carrera ¿Has visto algo nuevo De Paco En los entrenamientos? Digo La intensidad Que es algo Que te puedo decir Que nos enseñen A todos A completos Que uno Que otro Para todos parejo Y creo que eso Nos va a dar mucho Y vamos a estar Muy bien En la formación En todo lo que quieras Decir Que vamos a estar Al 100% ¿Pero en cuanto al sistema Es lo mismo? No Es un sistema Diferente Te digo No No me había tocado Alguien Como él En un sistema Realmente en la cancha ¿Me entiendes? Es algo De varios que he tenido Diferente Pero Lo van a ver Bueno No sé si han visto Los pocos partidos Pero poco a poco Se ven notando Es decir Ahora sin gemes Nadie se puede ahorrar Nada En Cruz Azul Es decir El que no esté Solito Se va a ir borrando Nadie se puede ahorrar Nada a partir De este momento No Todos tenemos que Entregarnos al 100% Ahora sí que Sacar todo lo que tienen ¿Me entiendes? Chico Charbonas Está bien Obviamente ya tienen Algunas semanas Trabajando con Paco Les dijo que va a respetar Terapias Que no hay terapias En Cruz Azul ¿Cómo se maneja esta situación En el seno del equipo? Tomando en cuenta Que algunos entrenadores Así lo hacen No respetan Terapias Sí, algunos Pero como le acabo De repetir Te lo repito Te digo El que esté mejor El que esté ganando mejor Va a jugar No El que no esté No va a jugar Simplemente Te digo No Aquí es Reitero Que para todos Para eso Hay oportunidad Igual para todos No es que Haga garanquía No Aquí no hay ninguna Garanquía Aquí el que esté Simplemente mejor Va a estar en la cancha De este lado Carlos No hay enfoque En base a lo que decía Nuestra compañera de Bahia La cuestión física Nosotros lo hemos visto mucho Un chaco Un poco más delgado Este tipo de cuestiones De tener a uno De atleta En el cuerpo En el preparador físico Este tipo de cuestiones Podrían hacer la diferencia Estar haciendo la diferencia De los manifestos Podrían hacer la diferencia De mi Te digo Es un preparo Muy bueno Te digo Que estamos trabajando Con él Y como le vuelvo a repetir Todo lo mismo Porque nos están Diciendo igual Para todos Así que Todos estamos trabajando Y pues Independientemente De como estemos Ver la cual En el plazo Te digo Él está trabajando Y te digo Todos vamos a estar Al cien por ciento Para que nos beneficie El técnico Y vamos a estar ahí Muchas gracias Hace un momento Hablabas de que Con el anterior Cuerpo técnico No había tantas oportunidades Hacia el exterior Daba la impresión De que Ese cuerpo técnico Pensaba En él En el futuro Que dejaba de lado Un poco El tema global Hoy en día Y dices que no quieres Hablar del pasado Hoy en día Paco Gémez Está pensando En la institución En el club En lo que le puede dar El jugador Más allá de un triunfo personal Así lo podemos percibir Así lo perciben ustedes Él está trabajando Para hacer un equipo Y él lo dice Hay que estar como familia Tanto él Como nosotros Estamos trabajando Para el equipo No en lo personal Para cada quien Estamos trabajando En el equipo Para que el equipo Sabe de la más racha Y estar arriba Ahora sí que Estamos para el equipo Simplemente Ese fue el pecado Del pasado Sin querer volver al pasado Que pensaban En lo individual Y no en lo grupal En lo grande Que el filósofo Eso se percibe Desde afuera Ah bueno Desde afuera Pero simplemente Yo no te podía contestar Pero ahorita Simplemente En el objetivo Estamos trabajando Para ser un equipo No ser compañeros Ser un equipo Y trabajar para el equipo Para que el equipo Esté muy bien Gracias 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 ¿Qué es el teléfono? Vamos a trabajar Richard ¿Qué es el teléfono? Richard ¡Richard! 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 ¿Qué es el hermano? ¡¿Quién es Martín? Es que no nos dice nada Richard ¡Richard! 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 ¡Feliz año! ¡Richard! Están grabando Marcelo Que empieza a sacar información ¿Eh? Ya firmó ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!